Buenas tardes, mi nombre es Luis Sosa, partezco a un microemprendimiento de carpintería. Le voy a contar una breve historia. Esto comenzó, yo trabajaba en el 2002, vivimos en el barrio La Tablada hace 12 años, trabajaba como montaje y conocí varias partes del país, para una empresa, trabajaba full time, estaba 15 días afuera y venía dos días a mi casa, le tenía un buen pasar, le estaba muy bien, hasta que en el 2001 la empresa cerró y se vendió. Me quedé sin trabajo, con seis chicos, y mi familia, ya las cosas habían cambiado totalmente. Y lo primero que hice, agarré las tarjetas, me fui al banco y las corté. El cliente decía que no las cortara. No, yo sabía que eso después me iba a traer más problemas. Bueno, si viniera un tipo difícil, llegué a tener el plan jefe de familia, que me costó llegar a tenerlo, y con eso, y una changa, mantuve a mi hijo. Pero en el caso mío había muchos compañeros también. Entonces, decidí tomar la decisión de armar un centro comunitario. De ahí, en el 2002, logré armar el centro comunitario de estudios sociales 7 de mayo. Con los compañeros y las chicas, organizábamos distintas funciones, de las cuales salieron 21.000 conprendimientos. Cuando se enteró la gente de que había un nuevo centro comunitario en la tablada, empezó a llegar gente de todo el lado. Llegamos a tener 143 personas, y la capacidad del centro era de 50 personas. Llegamos a tener varios turnos, desde las 9 de la mañana, hasta las 8 de la noche. Había gente que cobraba el plan jefe de familia y no quería trabajar. Más de uno me ofreció una parte de lo que cobraba en ese tiempo y que yo le diera el certificado, de lo cual trabajaba con la Secretaría de Empleo de la Municipalidad armando los microemprendimientos. Bueno, al ver que no teníamos tantos recursos, parte de esa gente no le pedíamos la plata. Le pedíamos traerme cinco escobas, traerme cuatro brochas, traerme una bolsa de cal, traerme una bolsa de pintura, traerme clavo. De esa manera llegábamos a armar un montón de grupos, digamos. Bueno, esta es una parte que se me está poniendo. Bueno, empezamos a armar una cantidad de microemprendimientos en parte. Se hacían los barrios de la calle, se limpiaban los tapiajes, se cortaban los yuyos, se armó también la parte de planificación, se armaron un montón de cosas. 146, 143 almas teníamos ahí adentro, hasta que después, poco a poco, las cosas fueron cambiando. La gente se empezó ahí, empezó a encontrar trabajo, a estar bien, y después de ahí habíamos quedado cuatro o cinco dentro del centro comunitario. Pero, habíamos, ¿qué hacemos ahora? Si teníamos una edad que no podíamos entrar a ningún lado, porque en ese tiempo yo tenía 42 años. Y a esa edad ya que sos viejo para el mercado, como está pasando ahora en muchos lados. Bueno, decidimos armar un microemprendimiento de carpintería. Nos llegamos a la municipalidad, hicimos todos los papeles y empezamos a armar. ¿Cómo hacemos? ¿De dónde sacamos la materia prima? Teniendo conocimiento de algunas empresas que tiraban panes de madera, decidimos reciclar la madera. Nos acercamos a la empresa Brique y hablamos con el gerente y tuvimos acceso a la madera. De ahí, empezamos a traer madera y a empezar a armar cosas. Desarrabamos los paneles, hacemos paneles para una empresa que era una cartonera cerca y justo tenía una placa que era un metro por un metro veinte, al cual de ahí empezó a entrar la primera plata. De ahí, ya después, empezamos a hacer, a encontrar otra madera que eran cajones grandes y hacíamos juguetes, de lo cual donábamos una parte al jardín de infantes de Gustavo Coche. Y así fue creciendo la carpintería. De a poco fue creciendo una máquina, una ayuda a nivel municipio, pudimos crecer más máquinas, otra herramienta más y hoy, ya hace un año, prácticamente un año y algo, que arreglamos con una empresa y lo hacemos los cajones para exportar en toda la Argentina, en todas las provincias y algunos salen afuera. Hoy, hemos comprado bastante máquina tenemos cuatro chicos, aparte de mis hijos que están trabajando, en la zona donde yo estoy, en la tablada es una zona muy jodida y la cosa es sacar el pibe de la calle, darle un oficio y que pueda él, el día más adelante, darse cuenta de que se lo van trabajando. no hay mejor manera, no hay otra cosa hermosa que uno tuvo un deseo de un grupo de personas y hoy ve que algunos chicos en otros tiempos que podrían agarrar otro camino, hoy están trabajando, hoy algunos son policías, otros son abogados, están estudiando y hoy en día, hoy en día, todavía el centro comunitario sigue, sigo ofreciendo de corazón, siguen trabajando, seguimos ayudando y yo, de parte de esto, de reciclar la madera, también reciclo parte de mi vida, de lo que había cumplido, los deseos, hoy estoy bien, sigo trabajando, porque hay que seguir trabajando, hay que darle para adelante y los invito a participar, porque ayudar, ayuda a estar bien y sentirse bien, no va a ayudar para que les den, sino hay que ayudar. Bueno, muchas gracias. Gracias.